Buenas a las hidroeléctricas de nuestro río San Pedro y Bocayetalle. Que todas las personas que están acá mirando se sientan también interpiladas porque nuestro río San Pedro lo quieren representar desde 2007 en adelante. Los habitantes de la huelga del río San Pedro nos oponemos completamente a los proyectos que atenten contra la vida de nuestras personas y del río en general. La lucha es para todas las personas, es para los niños, es para los adultos, es para los ancianos y para todas las personas que vivan aquí en la huelga. La lucha es para los niños, es para los niños, es para las personas que vivan aquí en la huelga. La lucha es para los niños, es para los niños, es para los niños, es para los niños, es para los niños. Ahora queremos dejar en claro que nuestra postura es otro de la pobreza. En este nuevo momento contamos que es una pasta de respeto para la voluntad y para nuestro río. Les sumo a golmón que requiere su proyecto de pacto, les contamos si nos queremos la respeto. Eliminar este poder que invade esta tierra, ha parado en sus labas de crecimiento que busca llenar los moncillos de un grupo sediento de riqueza. Han tocado la paz de más profunda, han profanado el santuario más sagrado, podrán engañar al más débil, pero nunca nos podrán hacer retroceder. Eliminar este poder, soberano de nuestra ley, castigan los ríos con devoción, propanaron la libertad. En mis años de alentos del rey, castigan los ríos con devoción, una guerra sin cuarteles que hablaban. El grito de lucha ahora es proclamado, levanten las voces del nombre de la tierra, juntos gritamos ríos libres. Policía tierra, policía inútil, su avaricia es obede a los hijos de la tierra. Su avaricia es obede a los hijos de la tierra. Su fuerza de ríos, no estás de nuestra madre, soberano de nuestra ley. No olvidaron al débil con devoción, propanaron la libertad. En mis años de mentes del descontrol. Mis grandes, mis grandes, vendieron su alma en el colpostor. La verdad, la mentira, castigaron la tierra por admisión. Nosotros estamos muy molestos el día de hoy porque, desde que hice la evaluación ambiental, le entregó nuevamente el plazo a Colcún hasta el 11 de noviembre para responder a las observaciones. Ya es la tercera vez que me responden el plazo, entonces no sabemos cuál es el rol de la tierra central, o descender desde el ambiente, o estar a la parada de los empresarios. Ya es la tercera vez que me responden la tierra afortunada. Vamos a seguir luchando, vamos a ir en el mar, y la vamos a la movida a estar adentro de esta lucha, y la vamos a despedir, porque se instalen estas transformaciones originales que le van a ir a la casa. En mi mente resuelta el malestar, ante mis ojos existen ríos libres, pero en sus propios valescen y tienes la negra sombra de su divinidad. En mi mente resuelta el malestar, ante mis ojos existen ríos libres, pero en sus propios vales, y luego de este momento en su vida los llores libres, y la vamos a ver, 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 y la vamos a ver. ¡Viva en mi vida! ¡Viva en mi vida! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no